Hablar de gatos es hablar de alguna especie que es bastante complicada. Sí, son los dioses, son los reyes, son todo lo que tú puedas llegar a decir. Son animales con un paladar exageradamente exigente y no cualquier alimento les puede llegar a caer. Pueden llegar a durar días, salvo los callejeros, los que ves tú, esos, pero los que tú tienes en tu casa, los que tú consideras como tu compañía, ellos te consideran su súbdito y como tal, si se le antoja comer un gato bien y si no también. Es por eso que se hacen cierto tipo de comidas y esos tipos de comidas, si tú has abierto la bolsa, al momento tiene mucho aroma y sobre todo lo de las latas también. En gatos es común que lo puedan llegar a hacer, porque simplemente no se les antoja comer, aunque hay casos en los cuales que puedan pasar dos, tres, cuatro días y ahí es síntoma de alguna enfermedad. Al momento de ingerir ese tipo de animales, obviamente los trastornos gastrointestinales pueden llegar a ocurrir, vómitos, diarreas. El hecho también de un exceso de alimentación en croquetas puede llegar a provocar eso y también como la mayor parte del tiempo se están lamiendo las bolas de pelo. Eso es muy común, que te vomiten y te vomiten unos pedazos así feos de bolas de pelo.